Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos este increíble paquete de Mercado Libre y como ya sabrán o ya se imaginarán, es el auto de convención de Salón Hot Wheels 2021 y pues bueno, aquí lo tenemos ya, nos acaba de llegar justo hace unos minutos por aquí vamos a agarrar esta navaja y vamos a hacerle un hoyo por aquí a ver, que tenemos por aquí aquí lo tenemos aquí tenemos esta increíble pieza, vean, Salón Hot Wheels por aquí igual Salón Hot Wheels, este producto es diseñado para coleccionistas adultos y no está intencionado para niños menores de 14 años de edad por la parte trasera aquí, el código de barras igual Salón Hot Wheels por la parte de arriba, el logo de Hot Wheels en blanco y negro y pues bueno, por aquí podemos ver que tiene unos sellitos unos tapes para mantener cerrado el vehículo pero pues ya saben que aquí les muestro los autos a detalle, así que vamos a liberarlo por aquí ok, vamos a retirarlos mejor y pues bueno, este carro lo pude conseguir ayer por Mercado Libre, tuvo un costo de 800 pesos y salieron a la venta 5600 piezas únicamente y se acabaron en menos de una hora ok, vamos a abrirlo por aquí por aquí por aquí tenemos otra vez el logo de Salón Hot Wheels por aquí el número 21 MX21 refiriéndose a la Convención de México del 2021 el logo de Hot Wheels por esta parte tenemos el logo de Salón Hot Wheels por aquí el nombre del vehículo que contiene que en este caso es un Mustang Boss 302 del año 70 por aquí metal, metal llantas de goma y por esta parte igual, lo mismo MX21 pues vamos a sacarlo de este cartoncillo vean aquí tenemos este increíble Mustang vean el detalle que tiene en su acrílico el llanto de goma la verdad es que se ve increíble por esta parte por aquí el logo de Salón Hot Wheels y por aquí el nombre del vehículo y el modelo vamos a sacarlo del capelo por aquí lo ponemos y ahora sí vamos a verlo más a detalle vean el increíble detalle de este vehículo Goodyear Ford MX21 Castrol Edelbrock Bell y por aquí otro logo que no alcanzo a descubrir como podrán saber este vehículo fue hecho a escala 1 a 1 por el buen compañero Fer Churquiza ya saben se lo recreó en su canal de YouTube por aquí abajo les dejo el link de su canal para que vayan a verlo como lo recrea en escala 1 a 1 vean por la parte trasera el detalle que tiene increíble las calaveras ese spoiler por la parte superior por la parte de arriba Salón Hot Wheels México 2021 estas franjas que siguen todo el carro y el toldo en color blanco por la parte delantera por la parte delantera tenemos obviamente el logo de Ford que vean que vean no viene muy detallado solo viene pintado el caballo pero la verdad es que deja mucho que desear por la parte de abajo los tornillos para que puedas liberarlo del capelo y como pueden darse cuenta aquí no trae el sticker de numeración para saber cuantas piezas se hicieron yo le calculo que hicieron aproximadamente unas 6 mil piezas pero la verdad desconozco el dato bien y pues esta es la pieza de convención espero les haya gustado este video recuerden suscribirse compartirlo con sus amigos y dale like a este video nos vemos en el próximo adios